Entonces es lo mismo que siempre, ¿no? Cada cinco que vendo me quedo con dos extra y la ganancia va toda para mí. Sí. Sí. Vendelas como siempre. Esta está un poquito más fuerte que las demás. Y acordate que siempre estamos a la vuelta. Ya sabés. ¿Qué, me van a estar vigilando, sueco? Vigilando no. Estamos a la vuelta. Siempre. 64.000 Tranquila, Ana. Hola, Rebeca Si, todo bien Y vos, ¿tenés ahí? Si, son mil, ¿tenés justo? Si, tengo ¿Qué tal está? Y esta tanda es de la mejor tanda Dale, te tengo la palabra entonces Amiga, ¿estás acá? Si, ya voy, Isa Mucha España, mucha Grecia Pero ni un litro de leche tenés Callate, es que hace años Que no salís de este país Hola, amiga, ¿qué haces? ¿Cómo estás? Acordate que es viernes Ya tengo las entradas No me olvidé de transferirte Pasa que estoy esperando que me paguen un trabajo Cero es tres igual ¿Conseguiste eso? ¿Sabés que hace días que no me está contestando el contacto? ¿No podés conseguir vos por tu cuenta? Si, tranqui, yo me cargo Aparte estoy media ahí con un flaco que nos puede conseguir ¿Puedo decir, ya? ¿Puedo ir con un flaco, ¿no? ¿No nos puede conseguir? Si, de luchas ¡Suscríbete! ¿Puedo ir con cualquier fót ¿Por la hada? 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 Amiga, ¿tomaste poco, no? Un dedito, lo más. Espérame acá, por favor. Isa, vení, así que nos sacamos un acuerdo. Miren a Isa. Isa, ¿estás ahí? ¿Estás allá? Isa, ¿estás ahí? ¡Sancho! ¡Manda a otra a alguien! ¡Píjate algo! ¡Mando! Hola, mi amor. Mirá que me llegó la última, ¿eh? Avísame cuando estés ahí por tu casa que te lo mando con Mati en un toque. Pero ese ruido blanco es una alarma en mis oídos.